Listo, malo excelente, Deportes de la Programa de Todos los Deportes, la Programa de los Juegos Nacionales Ahora con esta velada vocística aquí en el Coliseo de Artes Marciales Mixtas de la Ciudad de Pobayán Llegamos a la décima primera pelea que hemos transmitido aquí en Deportes de la Programa de Todos los Deportes Entre los peleadores, Carlos Felipe Orozco de Camiseta Negra con el peleador Jesús López de Camisa Amarilla Y como diría un colega, se inicia el combate Sí señor, y vamos a ver, el hombre que tiene la defensa en su cabeza es el peleador Felipe, ojo Sale con todo, mire como salió con todo, Felipe, Jesús López Jesús López salió con todo y la pelea es contra Carlos Felipe Orozco Ambos son de aquí, de las escuelas de la Ciudad de Pobayán Entonces Jesús López está con Camiseta Amarilla y con el protector rojo Sí señor, y Carlos Felipe Orozco es el de la Camiseta Negra Es Carlos Felipe Orozco que lo espera, el amigo Jesús López Ahí está moviendo su cuerpo, moviendo su antebrazo Tirando un ya de derecha, tira también, riposta, muy bien Ahí está el pugilista Jesús López Normalmente todas las peleas profesionales, el primer round es de estudio A ver qué propone cada uno de los pugilistas Pero en estas peleas aficionadas, eso es de entrando de una vez con todas Felipe Orozco que ya viene con todo, tirando un gancho de derecha También tira, también viene ripostando sobre el rostro de Jesús López Los dos pugilistas que vienen ahí, están en el centro del cuadrilátero A nombre de que cierra los paisas todo para panadería y pastelería Lo que está haciendo el peleador Carlos Felipe Orozco es esperando A ver qué propone Jesús, que es el hombre que siempre lleva el tren de la pelea Viene con todo, ahí está el amigo Orozco Venía el amigo Jesús López, el de Camiseta Amarilla Que viene ripostando, tirando un gancho de derecha Pero se viene también respondiendo muy bien Carlos Felipe Orozco Jesús López lo que está haciendo es tratando de buscar Sacarle el aire ahí en las costillas al peleador Carlos Felipe Orozco Es Carlos Felipe Orozco que quiere responder Jesús López con peto amarillo Dándole la vuelta al cuadrilátero Con su brazo derecho protegiéndose su mentón También levantando los brazos, ahí está Protegiendo brazo derecho, brazo izquierdo abajo Sí señor, y es la decima primera pelea de cada una de tres, Raúl Henry Mire cómo le manda un recto, también le responde con un no perdán Jesús López, están en el centro del cuadrilátero mirando sus rostros cada uno Ahí está, mandando un golpe seco Le cuento que Carlos Felipe Orozco le metió un recto al rostro en seco Al peleador Jesús López Golpe seco de Carlos Felipe Orozco a Felipe López Ahí está, está viendo el árbitro, el árbitro reconviene, ¿no? Le está diciendo que levanten sus manos, no la puede meter debajo de la cintura El árbitro lo está reconveniendo a Carlos Felipe Orozco Pero ya sigue la pelea en este primer Raúl De pronto debe aprovechar Carlos Felipe Orozco Es su brazo más largo sin su estatura Jesús López que llega con todo en un jazz, un fin Le tira ahí al rostro, mirando su alto abrazo Buscando la cara del contendor, busca la cara de Andrés Felipe Orozco Le va pierde izquierdo, con el brazo izquierdo, con el puño izquierdo Ahí le manda otro, perdón, un gancho también de Jesús López Son muy fuertes los golpes de este peleador Jesús López Cuando se los ha metido ahí en las costillas Ha sentido esos golpes el peleador Carlos Felipe Orozco Carlos Felipe Orozco, el árbitro, el juez Le reconviene que no debe tomar la cabeza del peleador Jesús López Claro, que no le tome la cabeza a Jesús López que ya está mirándolo sonriendo Miren cómo sonríe este Jesús López A veces es equivocación Henry, no es que sonríe No que al hombre como le falta ya lo sigue Entonces el hombre abre su boca y lo que se ve es el protector dental Termina el primer round Termina el primer round de esta muy buena pelea De unos 70 kilos de cada uno de los peleadores A nombre de innovación ontológica, sonrisas al alcance de todos Estamos a nombre de Quesera Los Paisas Todo para panadería y pastelería en el corazón del centro comercial La Esmeralda, Quesera Los Paisas Oye, quiere ganarse un en blanqueamiento láser de innovación ontológica Llámeme al 317-870-2687 Oiga, y ahí en Full Moda está de rebajón en todos los zapatos Henry Claro, reclizado elegante, fino de moda, Full Moda, ¿no? Calzado deportivo, bien bonito Para dama, caballeros y niños Con el 30 y con el 40% de descuento en el corazón de Popayán Full Moda También estamos a nombre de almacenes y cacharrería pesos De don Hernando Muñoz frente a la iglesia del Carmen del barrio La Esmeralda Señor, y la mejor ropa para toda ocasión Le encuentra el salpicón, la moda que luce lo mejor Ya están los dos pugilistas ahí en el cuadrilátero para el segundo round Sí señor, se inicia el segundo round de estos 70 kilos Henry Los dos pugilistas ahí mirando, Jesús López agachando su brazo Agacha también su cuerpo, tirando un gancho derecha Tira también Felipe Orozco Se retiran un poquito, se retrasan otra vez Tirando puños al rostro, al mentón, al mentón del amigo Andrés Felipe Orozco Por segunda ocasión mete el golpe seco el peleador Carlos Felipe Orozco Y ahí mismo se agacha moviendo su cintura para evitar los golpes de Jesús López Mire como Jesús López sale respondiendo muy bien a Felipe Orozco Veniendo con todo, lo tira sobre las cuerdas, le manda un gancho de derecha, un gancho de izquierda Pero Felipe Orozco retira con sus brazos el cuerpo de Jesús López Le cuento que Jesús López no aprovecha la oportunidad cuando Carlos Felipe Orozco En vez de defenderse de frente se hace de lado El hombre podía recibir golpes ahí en la parte de su costilla y perder su aire Los dos pugilistas mirándose uno frente a frente Efectivamente ahí está protegiendo Ya tira un golpe seco el amigo Jesús López sobre la cara de Felipe Orozco Está continuamente abriendo la boca el peleador Jesús López Porque el hombre ya se está sintiendo sin aire en sus pulmones Ya Jesús López ya lo mira con rabia por ira a Felipe Orozco Tirándole, se retira un poquito Tira, retira el cuerpo para que vuelvan y tomen la manija ahí de los dos guantes Otra vez mirando su rostro y enganchando Vamos a ver, ahí está Bien lo que hace Carlos Felipe Orozco chaveando con su mano izquierda Y ripostando con ganchos en su mano derecha Como riposta, como en Fran Cali está el combate Este segundo round entre Felipe Orozco y Jesús López Que ya tira un gancho derecha Y sale recuperando con todo Y le cuento que lo atajó con un recto derecha El peleador Jesús López al peleador Carlos Felipe Orozco Responde muy bien Carlos Felipe Orozco También sale retirando Le tira con el brazo izquierdo Le tira un puño sobre la cara del pugilista Del contendor Jesús López Otra vez ya hay mucho cansancio Sí señor, en ambos peleadores Mucho cansancio Ya hay fatiga en ambos peleadores Cuando estamos apenas en el segundo round A tres que está esta décima primera pelea Este combate va a tres rounds Aquí en el cuadrilátero del barrio Modelo En este escenario deportivo Sí señor, porque somos deporte de la programadora Todos los deportes somos deporte de la programadora De los Juegos Nacionales Cuando estamos en la décima primera pelea De que organiza Arte Marciales Mistas Y Don Tito Anacona Con su mano derecha Con su puño derecho Andrés Felipe Orozco Sale ripostando con todo Muy bien El amigo Jesús López Vamos a ver Lo quiere tirar sobre las cuerdas Ahí está sobre las cuerdas Lo tira Jesús López A Andrés Felipe Orozco Se salió Se salió de las cuerdas Andrés Felipe Orozco Sí señor, pero no hay conteo Porque el hombre lo estaba empujando Pero el juez ahí Debería de limpiarle los guantes Indicando que no es para conteo Lo quería llevar para la casa El amigo Jesús López Andrés Felipe Orozco Carlos Felipe Orozco A veces se agacha como toro de casta Tratando de defender los golpes Que le da Jesús López Sigue el combate en el centro En el centro del cuadrilátero Mirándose los dos pugilistas Andrés Felipe Ahí está Jesús López Que le manda abajo Un golpe de bajo Sobre la mandíbula Vamos a ver Termina, termina El segundo round De esta muy buena pelea Que nos están brindando Los peleadores Jesús López Y Carlos Felipe Orozco Es la pelea La pelea es peleando Entre Andrés Felipe Orozco Y Jesús López Oiga, esto está empatado Estamos a nombre De Simón En los Juegos Deportivos Nacionales Sí, señor Un momento Vamos a ver Si somos deporte De la programadora Todos los deportes Somos deporte De la programadora De los Juegos Nacionales Nos encontramos con Torijanos Del departamento del Valle No sabemos de qué parte Del Valle Torijano Yo soy de la ciudad de Cali ¿Cómo se sintió en esa pelea? Pues bueno Pelea difícil Es difícil llegar a un sitio Visitando Y encontrarnos con un gran peleador Como es el compañero Con el cual me encontré Gracias a Dios Se dieron las cosas Ganamos Para mi profe Un gran saludo Agradecimiento a mi profe A la gente de Popayán A la gente de Cali Que está en la preparación Todos los días de nosotros Y bueno Visitándolo Feliz de estar aquí Ganando Y para mostrar Y sobre todo Que aquí en Popayán Casi no había esto Del boxeo Pero ahorita Se está promoviendo Que bueno Porque usted venga A visitar a esta ciudad A promover también El boxeo Torijano Pues mira Es un gran honor Es un gran honor Porque Popayán Es una ciudad muy bonita Hay gente Un corazón muy cálido Y creo que es una ciudad Que puede tener Muy buenos peleadores No solamente En la parte del boxeo Sino en otros deportes Como Jiu Jitsu Como Lucha Como la arte Marciales Mixtas Nosotros somos un grupo Un equipo De arte Marciales Mixtas También Tenemos peleadores de Mixtas Y en Popayán Está creciendo mucho Los felicito De todo corazón Y bueno No tengo más palabras Felicidad Es lo que siento A usted Torijano Los felicitamos Y muchas gracias Por estar aquí En Deporte B Y a ustedes De corazón Muchas gracias Y en el alma Sí señor Somos Deporte B La programadora De todos los deportes Cuando llegamos al tercer Y último round De esta pelea Don Henry Entre Andrés Felipe Orozco Y Jesús López Ya están en el cuadrilátero Ahí están los dos Contendores Los dos boxeadores Listicos Ahí efectivamente Ya se lo retira El amigo Jesús López A otro que le incomodaba También ese casco Protetora Jesús López Se lo quitó De pronto Para tener más libertad En este tercer round Es Jesús López Que lo espera Le manda un jack de derecha También le manda un open Le manda un gancho de derecha Pero sale muy bien Andrés Felipe Orozco En Gran Franca Sí señor Porque somos Deporte B La programadora De la tercera round El tercer round De esta decima primera pelea Tercer round De esta decima tercera pelea Decima primera Decima primera pelea Ahí está Jesús López Tirando un jack De un gancho de derecha Pero sale ripostando Muy bien Andrés Felipe Orozco No ha sabido aprovechar La estatura El peleador Carlos Felipe Orozco Y lo sí lo está haciendo Jesús López Porque como es más bajo Trata de meter ganchos Tratando de buscar El mentón del peleador Carlos Felipe Orozco Ya se van buscando Rostro a rostro Andrés Felipe Que tira sobre la cara Pero sale respondiendo Muy bien Jesús López Ya lo quiere tirar Sobre las cuerdas Allá lo lleva Sobre las cuerdas Tiene que soltar Tiene que intervenir El juez Porque lo está enganchando Con su brazo Está enganchando la cabeza Oiga y para usted Don Henry ¿Quién debería ser el ganador? Pues esto está como un empate Yo no veo gran ganador aquí Porque el amigo del peto amarillo Jesús López Ha hecho una buena pelea De pronto sería Si el hombre gana Sería por un puntico de ventaja En esta pelea A favor de Jesús López Contra Carlos Felipe Orozco Están en el centro Del cuadrilátero Jesús López Respondiendo muy bien En un jaz de derecha Le tira sobre el mentón Con la mano derecha Con su puño derecho Lo lleva sobre las cuerdas Ahí está Jesús López Andrés Felipe Orozco Pegándole en un jaz Un quinto También le tira Un recto de derecha Este responde con un operdando Le cuento Que lo arrinconó Allá Y lo metió Mandó al peleador Que es Luis López Allá A Neutral Le está haciendo Un conteo de protección Son ocho Ocho puntos Porque el hombre Siempre lo alcanzó a tomar Conteo de protección A nombre de Quesera Los paisas Vamos a ver Qué dicen Le va a preguntar No Es un knockout técnico Es un knockout técnico A favor de Jesús López Y gana Esto es Carlos Felipe Orozco Gana Carlos Felipe Orozco Gana Ah gana Carlos Gana No gana Ay perdón De Jesús López Sí Carlos Felipe Orozco Recibió una tunda Ahí en esa esquina Que le dieron Un conteo de protección Y el hombre No se recuperó Esto es el ganador Fue Jesús López El de Peto Amarillo A nombre de Quesera Los paisas Todo para Marcos Pastelería Vamos a una Para Marcos